y aquí listón 24 un nuevo vídeo de fifa 17 ahora aquí estoy con albazón 02 y vamos a abrir tres sobres promocionales de estos no nos llegan para tres vamos a ver si tenemos algo de suerte va primer sobre va va que saldrá nos ha parado no está mal no está mal unas moneditas no nos dará el ericksen y si no es bueno y ya lo demás fuera no me guardo este y este oye a peñalanda peñalanda que estaba en el granada y contratos no no hay ni ayer ah pues no el de 2 el de 2 va a vender todo y abejo venga va a ser uno sobre albazón te toca va a ser la última vez que voy a comprar voy a poner dinero para abrir sobres así que no tiene que salir algo sí o sí ya lo tenemos pues parece que va a ser la última vez que abro sobres que pena pues guardado abriste abriste si os gustan mis abriendo sobres dadle like y si veo que os gusta para los toti intentaré poner dinero para abrir aunque con la mala suerte que tenemos no nos va a tocar nada pero bueno no me gusta tirar dinero tontamente en los sobres si 2000 ba a ver si no sale un azulito ba dami no va a vender dami o que no hay una buena por ahi no hay una buena si había 1 de 88 rimos pero bueno ah por favor por favor ultimo sobre va por favor un caminante guau con un liv un azulito va 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 Sí, seguro. Sí, seguro de... No, no. No, caminante nada y nada. No tenemos suerte. Delantero francés... ¡Oh! ¡Esto se vende! Remy es bueno. Por 6.000, por 6.000. Pues nada, no me ha salido nada en los sobres. Nada, sale. 10 euros a la basura. ¿Eh? ¡Estás gastando 10 euros! ¡Oh, Dios mío! No, espérate, no. Eh, si no, L2, ¿no? No, pero guardate a esos también. Ah, ese también. Y ese. ¡Oh! Gracias. Gracias.